Para mí, para mis hijos, es un orgullo que esto sea así. Nosotros compartimos 37 años juntos. 37 años de estudiar, de militar, de armar cosas, cuando vivíamos en San Juan, cuando vivimos en Roca también. Y después acá, acá ella trabajando en todo lo que fue primero en la línea sur, con el CEDEC, que era el Centro de Desarrollo para Comunidades, con la organización de los trabajadores en el campo. Y después, bueno, ingresando acá en la municipalidad, al poco tiempo, ya los compañeros la nombraron delegada e hizo toda su militancia, su carrera acá, tanto en lo gremial como en lo político. Y bueno, y hasta el último momento. Hasta el último momento ella siempre estuvo en la lucha, volcada hacia todos los compañeros, a todo el que veía desvalido. Ella siempre se acercaba, siempre propendiendo a la organización. La escultura surgió de una propuesta que hizo el Shoyen, un pedido directo de trabajo. Bueno, se trabajó muchísimo en lo que vendría a ser la poética de la obra, para darle un contenido fuerte que lo tiene. Pasamos por varios lugares, digamos, por varias opciones, hasta llegar acá, que es un soporte distinto. Digamos, son planos, se va a la tridimensional, la obra es un abstracto, pero tiene algunas cosas figurativas también. Como madre, sabemos, Graciela, que vos fuiste una de las que pensaste y llevaste a la realidad pintar los pañuelos en el centro cívico. Mirá, Graciela, te agradecemos tanto, tanto, porque eso no es nada más y nada menos, al tener esos pañuelos allí pintados, memoria, una de las tres patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia, desde ya, justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Y esa memoria, en realidad, te lo agradecemos, porque esos pañuelos reflejan nada más y nada menos que a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Así que, Graciela, gracias en nombre de ellos, gracias en nombre de tus compañeros, y no solo hoy, hay fechas, ya sé, pero siempre, siempre vas a estar presente. Chau, Graciela, gracias.